¿Qué tal todos? Ya es Marcelo aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Gozo y Habaneras. Hoy quería hablar un poco del porqué de la subida, cuáles son algunos de los objetivos que estamos intentando conseguir en la subida y después daros un poco más de información sobre el arranque para intentar conseguir esos objetivos. Entonces, ¿para qué sirve una subida? Pues principalmente lo que estamos intentando conseguir en la subida es preparar el cuerpo en la subida, en esta fase del swing, para poder facilitar, secuenciar adecuadamente la bajada. Entonces, una de las cosas que un buen jugador intentaría o haría en su subida es tener una sensación de estirar, de tensionar y de cargar un poco los músculos para que después se pueda aprovechar de este estiramiento en la transición y el resto de la subida, perdón, el resto de la bajada. Entonces, es muy importante entender que al principio, al principio del swing, desde el inicio, que el torso y la pelvis no están girando ni los mismos grados ni a la misma velocidad. Entonces, nada más empezar el swing, el jugador de élite está creando, está empezando a crear un poco esa sensación, esa sensación de tensión en su cuerpo al girar el torso más rápido que la pelvis. ¿Y qué es lo que se ha visto con las máquinas de medición en tres dimensiones? Entonces, es que nada más empezar el swing, que típicamente son, ya sé que son medias, pero son señas de identidad del jugador de élite, pues en este punto del swing ha girado unos 40 grados el torso, pero solo ha girado unos 20 grados la pelvis. Entonces, ya desde el principio han creado, han empezado a crear algo de diferencial, algo de tensión entre la parte superior y la parte inferior. Después, a lo largo del resto de la subida, pues claro, se van alargando, se van haciendo más grande esta diferencia entre los grados de rotación del tronco y los grados de rotación de la pelvis para acabar la subida, más o menos con unos 90 grados aquí de rotación del tronco y unos 45 aquí en la pelvis para orientarnos un poco. Entonces, hay esos 45 grados de diferencia entre la parte superior y la parte inferior que aprovechan en la transición para poder iniciar la bajada con el cambio de sentido de la pelvis. Entonces, muy importante entender que al principio estamos creando la plataforma, la base para poder seguir pensando un poco el cuerpo. Cosas que veo muy a menudo con los alumnos, un exceso de rotación al principio de la pelvis, entonces, dejan o apenas crean una diferencia entre las dos partes del cuerpo. Entonces, esa tensión es mucho menor, no tienen la sensación de haber estirado los músculos del abdomen, los oblicuos, toda la parte lumbar de la espalda. Entonces, por eso en la bajada no es de extrañar que muchas veces se inicie más con las manos y los brazos y no con la pelvis. Entonces, espero que esto ayude a aclarar algunos conceptos, algunas ideas y que os ayude a secuenciar correctamente la subida para poder después aprovechar ese buen inicio en la transición y la bajada. Muy bien, espero que esto ayude y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós. 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 Adiós.